Maldito Peña Nieto, maldita la gaviota, que roban a mi pueblo por la chica, y tanto los explota. Maldito Peña Nieto, maldita la gaviota, que roban a mi pueblo por la chica, y tanto los explotan. Maldito Peña Nieto, maldita la gaviota, que roban a mi pueblo por la chica, y tanto los explotan. Maldito Peña Nieto, maldita la gaviota, que roban a mi pueblo por la chica, y tanto los explotan.